¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque he visto Que en todos los Kingdom Rush Hay un nivel infinito Creo que es infinito o algo así Que tiene como oleadas infinitas Y luego, bueno, infinitas, no sé si son 70 80 o 100 oleadas o algo así, al final hay un boss Aquí, este templo de aquí, ¿vale? De hecho, el boss es uno de los De los gusanos esos, de los huevos estos Es como el jefe, la reina, no sé Lo vi en Youtube, ¿vale? Lo que no sé si esta versión de PC lo tenga, quizás solo sea de móviles Puede ser que eso sea de móviles O que se desbloquee cuando me los pase todos No sé, a ver si no los pasamos Y vemos a ver si se desbloquea Pero si no Si no se desbloquea este nivel Pues saltaremos ya a Kingdom Rush Origins ¿De acuerdo? Sin más dilación Me estoy pasando fuera de cámara los desafíos ¿Vale? Por ejemplo, el otro día Ayer, perdón Mientras me vi un stream, tranquilito Me pasé heroico y hierro En este nivel, Hueso Burgo Que da jodido Que es el primero en que sale la luna Y se vuelven súper rápidos Pero de estos, por ejemplo Tendría que volver a pasar el nivel Con las tres estrellas Para desbloquearlo Y en fin Por cierto, estoy jugando Corahueso Es Dios este campeón, ¿eh? No sé cómo no lo había descubierto aún Es Dios O sea, el daño que tiene este bicho Es puto insano Y para oleadas Con muchos enemigos Y enemigos pequeños Con poca vida O algo así Es Jesucristo, ¿vale? Porque con esta mierda Con el aportador de plagas Dispara como Diez rayos verdes Que van moviéndose por toda la línea Y hacen daño Y además cuando los infectas Y si mueren, explotan ¿Sabes? Y es una reacción en cadera Entre todos los pequeños Es la hostia este personaje Luego también invoca bichos Para tanquear Tira con una lluvia de espinas Que hacen un montón de daño O sea, es Dios Y luego está la nova infecciosa Dice Corahueso explota Explota en el suelo Infligiendo 50 de daño Infectando a los enemigos Lo que no sé A qué se refiere con explotar Si cuando muere él O que se inmola O qué Pero no sé Es la polla, en fin Profundidas claroscuras Los enanos son unos bla 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 No sé cuánto Había que matar a Ixi Y pa'lante Let's go Ey Ah, vale Muchachos Es mejor que vean esto Oh, viejo Los sabrianos están construyendo Un pasadizo secreto Bajo nuestros pies Será mejor decirle al alto mando Sobre esto Cuanto antes Oh, no Vale ¿Qué tenemos? Tenemos una sola entrada, ¿no? Vale, perfecto ¿Por dónde nos pueden subir enemigos? Puede que nos suban por aquí O por aquí Eh... Me habéis dicho que aquí aparece Algo ¿Vale? Me habéis dicho que por aquí aparece algo Por aquí Que lo descubro Un logro de esos, ¿vale? Sabriano saltador Sabriano guardacamada Entonces, ¿cómo defendemos esto? ¿Dónde puedo defender? Tengo 900 de orito ¿Qué tal veis? Aquí una bombarda enana Yo la veo muy bien, ¿eh? Muy fresca La veo muy fresca, mis panas Aquí una torre de arqueros Ballesteros llegarían hasta aquí, yo creo, ¿no? Mejorada, llegaría hasta aquí la ballesteros O sea que igual pongo ballesteros aquí Aquí voy a poner una de magos Que transformaré en... Esqueletos Y aquí... Supongo que pondré arqueros Bueno, ya veré si aparecen enemigos por este lado Like a chat Get some Este personaje es la leche, ¿eh? Cor a huesos Dios Mira, 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 mira ¿Veis el daño? ¿Veis el daño? Es increíble Es increíble ese personaje, ¿eh? Ya lo digo yo Es Dios Es que puede defender el solo Mira, saltador Sabriano ¡Eh! ¡Que se me escapan! Es Dios, tío Este personaje es Jesucristo Vale, saltadores Pues tendremos que poner por aquí Vale, cagantele por ahí Me da igual Vamos a poner a cor a hueso aquí Que tire Ahí está la plaga esa Es Dios la plaga esa, ¿eh? Vale, se me escapa uno, ¿eh? Guarda camada Escama nocturna ¿Cuáles eran las escamas nocturnas? No me acuerdo En serio La plaga es Dios, tío Eso, 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 ¿ves? Eso es Dios, gente Dale, caña Dale, caña Ah, estos Los que se volvían invisibles Ahí está la plaga ¡Pum! Quita un montón, ¿eh? Quita muchísimo No digo que ataca muy lento Pero bueno, aquí está bien Y además es daño mágico Vale, eh... Duar No, voy a poner un mecha de batalla Saltador Mirmidón Y aquí sí pondré el de fuego ¡Veon to the king, baby! ¡Qué bueno es este personaje, te lo juro, eh! Es demasiado bueno el dragón ¡Es Jesucristo! Vale, pues aquí hay boss Teníamos a... Sixie, ¿no? ¿Algo de eso? Estoy buscando a ver dónde sale El personaje este secreto Para sacar el logro Pero vamos, no veo nada, ¿eh? Voy a poner los cohetes ¿Qué viene por aquí? Ballestero, guardacamada, saltador ¡Bah, me da igual! Toma ¡Eh, son nuevos! Sauriano Ballestero Entrenados para tener puntería perfecta Estos sauriones de élite Usan letales ballestas avanzadas Cuesta dos vidas Y ataca a distancia Vale, ¿cuánta vida tienen? 500 ¿What? 500 de vida ¿What? ¿Cómo? ¿Qué es ese rango, tío? ¿Argüí borrachos? ¿Tiene armadura? No tienen Vale ¡Joder, qué rango, tío! Guardacamada No me ha hecho mucho No me ha hecho mucha gracia El rango ese, ¿eh? Vale Estos me atacarán al élite, ¿verdad? Ah, o sea, a mi campeón Sí Me van a atacar, sí Vale, a defender aquí ¡Ready to Rumble! ¿Qué viene por aquí? Guardacamada Ballesteros Tío, es que están rotísimos Los ballesteros esos Ahí va, ¿y esto? Bueno Están un poco rotos, ¿no? Los ballesteros Pregunta seria, ¿no? Toma Vale ¿Qué rango tienen? Es absurdo Aunque el dragón Creo que no ataca aéreos, ¿verdad? Ah, sí Se ataca aéreos Maravilloso Mierda Vino más unidades No me di cuenta Vale Aquí ponía Aquí iría a poner yo esqueletos, ¿verdad? Tengo el elite jodido de vida Micromantes Es que, ¿dónde pongo al héroe, tío? Es que Me lo van a matar los ballesteros Se me muere, se me muere No he podido moverlo No he podido moverlo, ¿eh? Me lo han borrado del mapa Rapidísimo Me lo han borrado rapidísimo del mapa, tío Cabrones Torre quemada Y voy a poner también ballesteros Joder, miren ballesteros por los dos lados Es que es súper injusto Es que están rotísimos Los esqueletos no valen de nada contra los ballesteros, ¿eh? Ahí está con la hueso Mira el rango que tienen Mal nacidos Encima hacen Bueno, hacen Hacen poco daño Pero son tantos Atacando a la vez Qué cerdos, tío Qué cerdos A ver, bruto Colmillar Vale, perfecto Gracias Unos diferentes Buf, ese bruto no va a durar nada Bueno, espérate Tengo que agarrarme por aquí A esos brutos los va a reventar la torre ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, he tirado esto un poco mal, ¿no? Vamos a poner aquí una torre de estas No duran nada los brutos, ¿eh? Con la torre de ballesteros Es Jesucristo La torre de ballesteros Eh, a la navaja A la navaja A la navaja Vale Esta oleada es sencilla Voy a invocarla ya ¡Perfecto! Esta oleada es sencilla Estos sobran aquí Gente, yo no veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie aquí ¡Ah! ¡Escuchad! ¡Mira, el reptil! ¡Míralo, míralo! Me has encontrado You have found me Encuentras al combatiente reptiliano Escondido mortal No veo a nadie Lo veo ahí El puto reptil, tío Qué grande Vale, voy a darle Ok Ballesteros, guardacamada Guardacamada Saltador Saltador ¿Son saltadores aquí? No Guardacamada Qué injusto Los putos ballesteros Te lo juro Voy a poner full ballestas Están rotísimos los ballesteros Ballesteros Cámara nocturna Para navaja Es que tienen más rango Que asco No pueden avanzar No pueden avanzar Mis unidades Tío Voy a poner otra bombarda enana Con cohetes Puma El taladro mola un montón El tiempo de recarga El taladro El taladro disminuye Tres segundos A la tope Taladrito El taladro mola bastante Buah, esta torrena Nos aquí mola un montón No pueden pasar Toma A la tope Ey, que matan al héroe Coño Qué pesados Ballesteros Bruto Saltador Escámara nocturna Ballesteros Bruto Y saltador Putos ballesteros Qué injustos son La última Archer Ready Tío Pesados Avanzad Quemaos Quemaos Ahí Uh, tengo que aumentar el rango aquí Para que puedan disparar a la derecha Eh, el héroe El héroe No podía moverlo Me lo han reventado Tío Madre Guarda camada Saltador Saltador Bruto Exixi Viene por la izquierda El exixi A ver Madre Como corre Revientalo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, haciendo daño a mis unidades Haciendo daño a mis unidades Quédate ahí Quédate ahí Bueno, estoy reventando Hostia, que me ha matado a las tropas Nada, está muerto Armadura media Es fuerte, pero... Nada, he ganado ya Está muerto Nah Soy el rey lagarto Rataxisi El rey sauriano I'm the Lither King Nah, pues tampoco ha sido tan difícil Ya está, ¿no? Mira, subí de nivel ¿Ya está? ¿Nos hemos pasado el juego? Oh, pues ya está Nos hemos terminado Kingdom Rush Frontiers Me han faltado... Pues mira, 89, 110 Nah, está bien, tío ¿Me han faltado cuántas estrellitas? 11 para la 110 10 Oye, 21 No, 21 no 19 No, 11 No sé sumar 11 son 100 Oye, 21, ¿no? Pues ya está, gente Facilito Bueno, facilito Ha tenido sus complicaciones Ha tenido más... Zonas más complicadas que otras Pero lo he disfrutado mucho Me ha gustado mucho más este juego Que el anterior, ¿eh? Bastante más me ha gustado este juego Mucho, mucho más Sobre todo el tema de los héroes Lo único que no me ha gustado Es que ha habido demasiados héroes Demasiado, tío Y no te puedes poner a aleviarlos todos Me he subido a Dante a nivel 10 A Alrick a nivel 10 Y Coragüeso casi lo tenemos al 10 también De resto, todos los demás están Pues entre 5 o 6 Esto es porque te los dan ya a nivel 5 y 6 Los de abajo Pero los de arriba Hay demasiados héroes, ¿eh? Coragüeso me ha parecido yo Sino el mejor de los mejores Alrick y Coragüeso son la polla Alrick porque crea Los guerreros de arena Que sirven para bloquear Y Coragüeso porque es un daño Que flipas, tío Está súper roto este tío En fin, espero que os haya gustado mucho la serie Sigo sin saber Si lo del mundo infinito este Es solo para móviles O igual tengo que pasarme todo Con 110 estrellas ¿Sabéis? Igual tengo que pasarme todas las fases Con las 5 estrellas Para... Para desbloquearlo La verdad que no lo sé Porque si tengo que pasármelo todo Con 8 estrellas Con 8, con 5 estrellas Gele Igual me tomo aquí un tiempillo, ¿eh? Para desbloquearlo todo y tal No sé Me queda la duda Aún así, espero que os haya gustado muchísimo la serie Yo la he disfrutado Y el siguiente va a ser Origins, chavales Nos vemos en la siguiente... En el siguiente juego Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal!